La policía de San Diego, California, publicó un video de una cámara corporal para advertir sobre los peligros del fentanilo, un opioide que es 100 veces mucho más fuerte que la morfina y que les dio un buen susto a unos agentes cuando estaban realizando un operativo. Galo Arellano tiene los detalles de lo que pasó. Dos oficiales de la Oficina de Alguaciles de San Diego, California, realizaban un arresto cuando descubrieron un polvo blanco dentro de un automóvil. Resultó ser fentanilo. Y fíjense lo que ocurrió cuando el oficial de origen hispano, David Five B, accidentalmente se acerca demasiado al lugar donde se encontraba esta sustancia, que en casos médicos sirve como un analgésico para controlar dolores severos. El oficial que lo acompañaba asegura que le advirtió a su colega que no se acercara mucho al polvo, pero en cuestión de segundos el fentanilo le causó una sobredosis a la gente y estuvo al borde de la muerte. Afortunadamente, el oficial tenía consigo Narcan, un spray nasal de emergencia para atender sobredosis, y se lo suministró. El fentanilo en dosis altas puede causar que la respiración se pare completamente. Recuerdo que no me sentí muy bien y caí. Luego no me acuerdo de nada de lo que ocurrió después, dice el agente Five B. Pero por suerte tuvo la oportunidad de contar su historia porque pudo haber muerto. Luego llegaron los paramédicos y le administraron una segunda dosis de Narcan, porque el oficial no reaccionaba. ¿Ok? El público entienda lo peligroso que resulta el fentanilo en manos de traficantes. El oficial Five B. se recuperó, pero ahora se conmueve cuando piensa que este incidente pudo haberle ocurrido cuando se encontraba solo, y ahí al final hubiese sido trágico. Algo similar ocurrió en marzo de 2020. Un oficial de Oklahoma revisaba un medicamento que contenía fentanilo y se desmayó en cuestión de segundos. A este agente también lo revivieron con el spray nasal. El fentanilo no farmacéutico es vendido por traficantes en polvo. También lo añaden a papel secante o lo mezclan con heroína. Sin duda, este oficial tuvo mucha suerte.